Quería felicitaros por poner en marcha la Plataforma Española de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo. Sin duda, este es un avance histórico y una gran noticia para los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país. Esta plataforma representa algunos de los progresos que estamos alcanzando como sociedad en su conjunto. Queremos lograr que las personas con discapacidad seáis protagonistas de vuestras vidas y podáis participar en la vida política y social. Que seáis, en definitiva, las personas ejerciendo sus derechos con todos los apoyos y todas las garantías. Por eso quería agradecer a Plena Inclusión que haya dado todo el apoyo a esta iniciativa para hacerla hoy realidad. Además, en este día tan especial me gustaría dirigirme a las personas que vais a liderar la plataforma. En primer lugar, quiero reconocer el valor de vuestro trabajo y de todas las experiencias que os han traído hasta aquí. Nada de esto hubiera sido posible sin vuestro esfuerzo, que es absolutamente imprescindible. Juntos y juntas avanzamos hacia el coliderazgo, abriendo espacios para la enorme contribución que vosotros y vosotras podéis hacer a la sociedad. Además, quiero dar las gracias a vuestros familiares y también a los profesionales por el apoyo que realizan cada día. En segundo lugar, también quería felicitaros por el lema, el poder de las personas. No hay nada más importante en una democracia que que todas las personas podamos ser libres y autónomas, sin importar nuestras circunstancias. En este ministerio queremos que el bienestar y la inclusión de las personas con discapacidad se conviertan en derechos, es decir, que se reconozcan en las leyes. Por eso hemos cambiado la norma más importante de nuestro país, la Constitución española, para eliminar el término disminuidos y reconocer que proteger la diversidad es proteger los derechos humanos. En España ahora podéis votar, podéis decidir en cuestiones tan importantes como las herencias y se ha eliminado de una vez por todas esa gravísima vulneración de derechos humanos que era la esterilización sin consentimiento. Y también vamos a reformar la ley de discapacidad para que vuestro derecho a tener un trabajo digno sea una realidad para todos y todas. Pero sé que queda mucho por hacer y no vamos a lograr nada de esto sin contar con vosotros y vosotras. Todavía queda mucho por avanzar, por ejemplo, para garantizar la accesibilidad en todas sus dimensiones, cuando tenéis que ir a una consulta en el médico, cuando leéis una sentencia o cuando queréis ir a ver a un museo o un monumento histórico. Por eso vamos a crear el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, un servicio público que contribuirá a que todas y todos podáis convivir sin ninguna barrera. Ha llegado el momento además de que se escuche y se respete vuestra voz en los lugares donde se deciden las cosas importantes y de que tengáis los apoyos necesarios para que vuestra participación sea efectiva y sea real, que decidáis qué queréis ser y cómo queréis vivir y organizaros. Por eso os invito a venir al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para que podamos charlar, compartir vuestras ideas, sugerencias o quejas. Este ministerio es vuestro y os espero con los brazos abiertos. Deseo que hoy tengáis un día muy especial y recordad que como decís en vuestra invitación, este viaje es solo de ir. Nos vemos pronto.